En este ejercicio nos señalan que A es igual a X menos 1 centímetro, B es igual a 4, colocamos los 4 centímetros, C 2X menos 4, 2X menos 4 centímetros, D mide 7. Y nos piden determinar las medidas de A y C, y se refiere a medidas no en forma algebraica, sino en forma numérica, por lo tanto para eso tenemos que saber qué valor tiene X. Entonces, estableciendo que L sub 1 es paralelo con L sub 2 y paralelo con L sub 3, podemos entonces aplicar el teorema de Thales. Bien, ahora anotamos entonces que X menos 1 es A 2X menos 4, hago la razón entre A y C, y si lo hice en ese orden, A, C, aquí tengo que hacerlo en el mismo orden, o sea B, D. Por lo tanto, 4 es A 7. Efectúo el producto de extremos y medios, o sea, producto cruzado, 7 que multiplica a X menos 1, igual 4 que multiplica a 2X menos 4. 7 por X, 7X, 7 por menos 1, menos 7, 4 por 2X, 8X, y 4 por menos 4, menos 16. Aquí dejo el 8X, y el 7X, que lo tengo restando, y aquí menos 7, y este menos 16, que va a llegar con más 16. O sea, 8X menos 7X, X, y menos 7 más 16, 9. X igual 9, y teniendo el valor de X, entonces ahora puedo determinar lo que me piden, que son los valores de A y C. A es igual a X menos 1, eso es lo que nos dieron como dato, que A es igual a X menos 1. O sea, A es igual a X, que es 9, menos 1, por lo tanto A es 9 menos 1, 8 centímetros. Y ahora, el valor de C, C nos dieron como dato, que corresponde a 2X menos 4. O sea, C es igual a, como X tiene valor 9, 2 por 9, 18 menos 4, C es 18 menos 4, 14. Entonces, el valor de C es 14 centímetros.